Y buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al segundo episodio de la serie de Jojos Bizarre Adventure de la marca Médicos. Sí, Médicos, ya sé, mucha gente la jode Médicos, que no se llama... Está Medicom y está Médicos, Médicos que está muy bien, porque Médicos al final te van a hacer aquí una TTS de estos y te van a curar la vida. Pero bueno, el tema, chicos, segunda figura que vamos a ver, y obviamente, pues hemos visto a Jotaro, y si estáis puestos en la serie y si no, todavía no la habéis visto, de verdad, ir a verla, la tenéis en Netflix, ¿vale? Si no tenéis Netflix, pues la podréis ver seguramente en cualquier otro sitio, en anime, anime, TVV o cualquier sitio de estos. Y es 100% recomendable, de verdad, o sea, vedla, vedla y a lo mejor la primera temporada no os acaba de enganchar, la segunda seguramente sí lo haga, la tercera ya más bien parte. Os va a encantar, yo creo que es un pedazo de sierote. Y hoy toca, chicos, Star Platinum, que es el stand de nuestro amigo Jotaro Kuyo. Los que estéis en la primera y segunda parte, diréis, ¿qué cojones es un stand? Bueno, pues no os lo voy a decir porque lo tenéis que ver vosotros, pero esto es un stand, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Así que vamos a sacarle de la caja y vamos a disfrutar de esta review juntitos. Bueno, chicos, pues vamos allá con este Star Platinum. Ahí vemos la caja muy bonita. Seguimos en el mismo estilo que vimos con Jotaro, en esta ocasión con unos tonos verdes y negros y con letras en plateado. Vamos a verla de cerca porque yo creo que la vais a ver mucho mejor. Fijaos aquí todo lo que te viene. Dos caras, cuatro manos intercambiables, más los dos puños serían seis manos intercambiables. La base. Luego aquí tendríamos la figura. O sea, deciros que hay creo que tres o cuatro versiones de este Star Platinum. Es este el color que más me gusta con diferencia, ¿vale? Y el pelo también es el que más me gusta, el pelo ahí alocado. Y bueno, pues aquí le tendríamos para hacer dupla con el Jotaro que ya tenemos en la colección. Así que vamos a sacarlo de la caja y vamos a flipar con esta figura juntos. Pues aquí tenemos a Star Platinum fuera de la caja y vemos los colores impresionantes. Muy bonitos, esa tonalidad de turquesa, verde, amarillo, muy, muy, muy chulo. El dorado también, el pelo súper bien esculpido. Los colores morados de tanto los guantes como las botas. O sea, tiene una cantidad de detalles y una mixtura de colores súper chula. Ya sabéis que este estilo que tiene el diseño de los personajes es muy Gucci, ¿vale? Es muy de moda, ¿no? De la alta moda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal está este Star Platinum. Uno de los stands más fuertes, ¿vale? De todos. En rankings lo he visto el segundo, ¿vale? Por detrás del de Gio. Pero creo que, bueno, pues la verdad que es de los favoritos, si no el favorito de la mayoría de los seguidores de la serie. Fijaos los detalles del dorado que bien está pintado, el degradado, ¿no? Que tiene en los zapatos es maravilloso. El detalle del taparrabos, ¿vale? También está bastante chulo. Y creo que es una figura muy, pero que muy, pero que muy bonita. Me encanta la cara, la cara es una pasada. El pelo mola muchísimo, fijaos el efecto viento que tiene, es espectacular. Así que nada, figura realmente buena. Vamos con sus accesorios. Y aquí lo tendríamos con el dedo índice apuntando la mano derecha y con la mano medio abierta en la mano izquierda. Es increíble, me digas que no estéticamente, es de las cosas más bonitas que he visto en el anime. O sea, los personajes más bonitos que he llegado a ver yo en el anime, de verdad. O sea, increíble. Y aquí lo estamos viendo, chicos, con la mano derecha, con los dos dedos largos, estirándolos lo máximo posible. Es un ataque, ¿vale? Que tiene él. Y luego tendríamos la cara con la boca abierta en plan de acción muy chulo. Es que, fijaos, junto con el pelo da un efecto súper chulo. Y finalmente, bueno, pues la otra mano, ¿vale? Tiene dos manos iguales de agarre, tipo agarre. Y bueno, pues con eso acabaríamos. Pues vamos allá con las articulaciones de esta figura. Vamos a ver la cabeza, ¿qué tal? Hacia un lado fenomenal, hacia el otro también, hacia arriba bastante, bastante bien. Sobre todo va a tener la vela que tiene. Y hacia abajo también realmente bien, fijaos. Hacia abajo se le sale un poco la cabeza. Es que no lo ha metido bien del todo. Pero bueno, sí, sube bastante bien y baja bastante bien. No tiene apenas desplazamiento lateral, ¿vale? Bastante poquito. Brazos, vamos a ver qué tal sube. Muy, pero que muy bien. Brazo, el bíceps gira, ¿vale? Un poco suelto, si es verdad eso quiere decirlo. Doble articulación, bastante buena para sacar molla. Luego tenemos muñeca, muñeca, la muñeca que se mueve bastante bien. Giramos la muñeca también bastante bien, sin problema. Bajamos, no tenemos aquí mariposa. Pero sí que tenemos un buen crunch en el pecho que va a hacer que baje bastante bien. Y que suba bastante bien, ¿vale? Tenemos doble crunch aquí. Luego podríamos hacer hacia un lado hacia el otro. Sí que tiene movimiento, ¿vale? Y rotación bastante chula. Que nos va a hacer tener y poder cambiar las poses y ponerlas como no te la gana. Aquí en la cintura no tenemos articulación, ¿vale? Esto es rígido, esta parte de aquí. Apertura de piernas. Que, bueno, choca, chicos. Esto hay que tener cuidado, ¿vale? Choca. Si tú lo subes, ¿vale? Y no tienes cuidado, puede chocar lo que es la parte del cuádriceps con el cinturón. Entonces, lo que hay que hacer es moverlo un poquito. Pero tampoco te creáis que tiene mucha apertura. Vamos a verlo aquí porque, bueno, es bastante llamativo. Esto igual, hay que meterlo un poco para acá porque si no... Es que esta parte es la que menos me gusta de médicos. O sea, yo no sé si es que yo lo hago mal o lo que sea, pero no es muy intuitivo, ¿vale? Realmente es bastante fastidioso. Fijaos, sí que puedo abrir bastante, pero hay que echarle mucho para atrás, ¿vale? Y habría que cambiar toda la pierna. Y me da un poco de coraje, ¿vale? Sin embargo, esta, a diferencia de la de Jótaro, hacia adelante, fijaos lo bien que va. O sea, puede subir la pierna todo lo que quieras y más. Puede meter patadas así en el cielo a la boca, lo que tú quieras. Pero es verdad que hacia el lateral sigue teniendo el mismo problema. Toda la articulación en la rodilla. Fijaos lo bueno que... bueno, el buen trabajo que hace. Y me gusta mucho que justo aquí tenga para tapar la articulación. El pie, el pie hacia abajo y hacia arriba no es una locura, igual que en Jótaro. Y bueno, lateral hacia un lado y hacia el otro, igual que, bueno, pues una Marvel Legends más o menos, podríamos decir. Vamos allá con la comparativa y con la altura de la figura. Pues vamos allá con el tamaño de la figura. Ahora, vamos a ver cuánto mide, esta es más alta, mide 16 centímetros y medio de altura. Más alta que la propia Jótaro, que lo tenemos a la izquierda, el propio Jótaro. Y a la derecha tendríamos a Goku de SH Figuarts, que es más bajito que esta parte de figura. Y aquí la tendríamos a la izquierda con Ultron de Marvel Legends, 6 pulgadas. Y a la derecha con McFarlane Toys, 7 pulgadas, Batman Flashpoint. Y vámonos con las conclusiones finales de esta figura de... ¡Ora, ora, 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 ora! ¡Estar Platinum! Que, bueno, pues la verdad que me ha encantado, chicos. Es una pasada de figura, mola muchísimo. Muy bonito los colores, muy bonitas las aplicaciones de pintura por todos lados. Las articulaciones, volvemos a tener el mismo problema en las piernas, pero de una manera distinta. Ahora sí puedes ir para adelante, pero para los lados le cuesta. Al final, bueno, pues son figuras que estéticamente son muy top, muy top. Y por algún lado tienen que, pues, notarse, ¿no? Es muy difícil el conseguir súper, súper movilidad con un aspecto brutal. Y si no, que se le gana a Revoltek, por ejemplo. Luego, bueno, el personaje en sí me encanta. Con lo cual, bueno, pues eso gana muchísimos puntos para que la valore bastante bien. Pero al margen de eso es que la figura está realmente bien hecha. Médicos no me ha dejado, bueno, pues defraudado. La verdad que me ha dejado con muy buen sabor de boca. Y junto con Jotaro, pues hacen una pareja letal y brutal. Me encanta, chicos. Mi nota para esta figura es de 9,5, chicos. 9,5 para esta figura. Ese 0,5 se lo quito por el tema de las piernas. Es verdad que puedes conseguir ponerlo bien, pero hay que tener paciencia. Y es algo de lo que no es que nos carezca. Es que el tiempo al final es oro. Y no me voy a tirar dos horas para ponerlo. Pero bueno, el tema. Que a mí me ha gustado mucho. Me dejáis en comentarios cuál ha sido vuestra nota final. Y ya sabéis que ahora toca, pues, colocarla junto a Jotaro en mi estantería. Así que vamos para allá. Jotaro en mi estantería. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola!